Gracias por ver el video. Con nuestra jugadora estrella, Alex Miffeld, quien viene de los Estados Unidos, pero está dejando su huella aquí en México. Vamos directo a las preguntas de nuestros periodistas locales. Hola Alex. Excelente partido hoy. ¿Cómo te sientes luego de la victoria? Quisiera saber cómo te estás sintiendo aquí en suelo mexicano, y cómo sientes que te estás adaptando al juego local. Hola, gracias por la pregunta. Me siento increíble, la victoria siempre es gratificante y la equipo ha hecho un buen trabajo hoy. Estoy absolutamente amable en México. Todos me ha hecho sentirme en casa desde que llegue aquí y la equipo y la club han sido muy bienvenida también. Adapte ha sido un desafío, pero es emocionante. Fútbol aquí tiene su propia intensidad y la passion, y estoy aprendiendo mucho con mis compañeros y el entrenamiento. Alex, aquí Pedro Ramírez de Canal 4. Los aficionados mexicanos te han recibido con mucho entusiasmo, pero también es cierto que hay mucha expectativa por tu llegada. El equipo tiene objetivos muy ambiciosos por delante, y no viene de una buena temporada. ¿Cómo manejas esa presión y expectativa? Los aficionados mexicanos aquí son increíbles, su apoyo es realmente motivante. Estoy consciente de las expectativas y sé que los objetivos que hemos hecho con el equipo, que mis compañeros y yo están aquí para ayudar a lograr, son ambiciosos. Sin embargo, intento no verlo como una cosa negativa, pero para convertir esa energía en un aumento positivo en el campo. La presión es parte del juego, y estoy aquí para dar mi mejor. Hola Alex. Aquí al fondo, junto a los parlantes. Soy Mariela de FútbolMex. Excelente partido el de hoy. Quisiera preguntarte, ¿cómo describirías tu conexión con tus compañeras de equipo, dentro y fuera del campo? Hey, thank you. Comeradería con mis compañeros es crucial. En el campo, trabajamos juntos como un grupo. En el campo, trabajamos juntos, apoyamos juntos. Es crucial tener esa conexión para solidar la performance. Creo que el hecho de que todos me ha welcomedo así, ha definitivamente ayudado a breakar el ice y empezar a sentir como un equipo que ha estado jugando juntos. Alex, aquí Juan José Casas de MX Deportes, ¿cómo estás? El partido de hoy fue muy reñido. ¿Cómo describirías la rivalidad en el campo, y cómo afecta tu enfoque en el juego? Hi there, I'm well, thank you Juan José. I think rivalries always bring out the best in both teams. It's a fierce competition, and it adds an extra layer of determination. Personally, I thrive in such high-stakes situations, and it pushes me to elevate my performance. Alex, ¿qué tal? Soy María Rodríguez de Teledeportes. Sabemos que trabajas mucho en tu forma física, y que al comienzo de la temporada te estabas recuperando de una lesión en la rodilla. ¿Cómo manejas la carga de entrenamiento, y te aseguras de mantenerte en la mejor condición posible durante la temporada? ¿Y cómo te sientes de esa lesión? ¿Ya te has recuperado por completo? Of course fitness is a top priority for any athlete. The training regimen here is rigorous, but it's necessary to stay at the top of my game. I work closely with the team's fitness staff, focus on recovery, and make sure I'm always ready to contribute to the team's success. The knee injury is fortunately all healed now, and I am back at 100%. This is all thanks to the amazing work of the physiotherapy team at the club. Última pregunta, por favor. Alex, aquí Jaime Gutiérrez de Canal 10 de Monterrey. ¿Cómo compararías el nivel de competencia en la liga mexicana, con lo que has experimentado anteriormente? The Mexican League is highly competitive. Each team presents a unique challenge. I've played in different leagues, but the intensity here is incomparable. It's a challenge I'm enjoying, and that's making me grow as a player. La conferencia de prensa ha llegado a su fin. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Les recordamos a los periodistas presentes que Alex estará disponible para entrevistas individuales después de esta conferencia. Gracias a todos. Gracias a todos.